Buenas buenas noches de youtube, aquí Fede, XSQM18 trayendo un nuevo video Hoy vamos a traer una sección para hablar sobre los diferentes modos de juego que hay Y puntualmente vamos a hablar hoy sobre la sección de investigación Que es donde nosotros formeamos los accesorios para nuestra arma Ya declaré que estos diferentes bonus, bueno yo ahora tengo puesto lo que hay La verdad no me he puesto a formearlos Pero van a ver que hay para diferentes roles diferentes accesorios Y que bueno eso va variando según el arma y el rol del personaje lo que necesitan ustedes farmear Para poder ir a la parte donde farmearemos iremos a esta sección Y acá tenemos la parte de farmeo de accesorios Como ven tenemos cuatro secciones que es donde varía el arma No se preocupen ahora les voy a dar en la descripción del video y en el link comentario fijado puntualmente de este video Le voy a dejar el link a la carpeta de Google Drive donde subo mucho contenido relacionado al juego Como traducciones, EGS y demás Pero bueno, antes de entrar en esos detalles Acá como ven podemos ir desbloqueándolo según el nivel que tengamos Y tenemos diferentes condiciones por si queremos las recompensas Y para poder habilitar el auto farmeo necesitamos completar las tres estrellitas Si no no voy a dejar hacer el auto farmeo Como ven, primero lo tengo con las tres estrellitas Y puedo hacer el auto farmeo eligiendo lo que sería una bonificación de set Cuando nosotros tenemos la bonificación de set Podemos activar el buffo puntualmente que nos da cada uno Cabe aclarar que hay varios de estos Y que los tendrían que ver Bueno, igual esto va acá No importa si están acá o acá Ustedes se fijan Y van a ver que son exactamente los mismos buffos Son los mismos seis Por si lo quieren tener en cuenta El tema es que va rotando el arma que vos elegías Vas a formar el accesorio correspondiente a ese Bien, ahora pasemos a ver los diferentes que hay Esto si quieren lo pueden tener así de referencia, ven Tenemos los patas de acá arriba Vamos a correr esto para acá Ahí, muy bonito Un poquitito más para ahí Ahí está Entonces vemos acá, lo mismo Esto sería asalto y escopeta Sería rifle de asalto, ¿no? Ametralladoras y ametralladoras Rifle francotirador y cuchillo o espada Como quieran decirle Y pistolas Y acá tenemos los diferentes buffos Acá tienen el iconito por si lo quieren revisar Y tenemos Aumenta el daño, el efecto de la curación De la habilidad Winner Que sería uno de los tipos de habilidad que vos tenés Porque vos tenés los ataques básicos Y lo que vendría a ser la ultimate Y bueno, esto aumenta en un 5% Igual seguro que después le pongo Capaz que le conviene el nombre más alto Y se puede acumular hasta cuatro veces Entonces acá tenemos un set Que sería para healer Entonces tienen que fijar Su healer, ¿qué arma tiene? En mi caso tiene ametralladora, creo que era El healer que tengo yo Entonces tendría que sacar De lo que sería De esa ametralladora La segunda pestañita Este set Y bueno, acá tenemos otro Si el objetivo no está cerca de una defensa El daño Preciso aumenta un 10% En el caso contrario Aumenta el daño a distancia ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el enemigo está Cerca de una estructura Que se pone en posición defensiva O en alguna estructura Completamente defensiva Aumenta el daño De precisión Porque hay diferentes stats, ¿no? Tenemos daño de penetración De precisión De área Y así De varios tipos de daño En caso de que No esté protegido Aumenta el daño A distancia Bien, después tenemos Aumento del daño En 15% Contra enemigos Con desventajas Esto es muy útil Para cuando Nosotros tenemos un personaje Que aplica debuffos Si se tienen personajes De TRS Van a encontrar seguro Que tienen algún personaje Que aplica debuffos Por ejemplo Humedad O no sé Juego O sea Quemadura Sería en realidad Etcétera Después tenemos Si la vida genera Alguna restricción Obtendrá el impulso Antes de Atacar Durante una ronda Si puede causar Doble restricción Aumentará el 10% El daño Infligido El daño Anormal Aumenta un 10% ¿Qué sería esto? Hay habilidades Que restringen El movimiento De los rivales Ya sea que Los anula Completamente De movimiento O Los restringe La cantidad De celda Que se pueden mover Estos los suelen mover Más del lado De los enemigos Hacia nuestro lado Pero tengan en cuenta Que también existe De nuestro lado Por lo tanto Se refiere a ese tipo De habilidades Si la salud Ah bueno Por ejemplo Parálisis Parálisis Es recontra Normal que lo tengan Uno de nuestros personajes Y hay una más Que es como Esta Bien Si la salud Del objetivo Llega al máximo O sea Acá tenemos otro Para healer Luego de realizar La curación Se restauran Dos puntos De esta habilidad Bueno Esto tiene que ver Con la mecánica Del juego La verdad No hay mucho más Que decir Esto es útil O no Yo prefiero healing Normalmente Más que que este Se stackea Pero puede que le sirva Porque si ustedes Tienen El tema De que usan Muchas habilidades Este buffo Puede que le sirva Más Porque les permita Usar más habilidades Mientras están jugando O conseguir más daño Pongámosle Después tenemos La que sería El de tanque Tanque Al usar la habilidad Defensiva También aplicará Una defensa A las unidades Aliadas Dentro del rango Yo no lo aclaré Pero son 11 celdas Más o menos Durante dos rondas Y el daño En área Recibido Cuando tenemos El buffo este Diminuye En un 20% Así que Ya ven que Tenemos accesorios Para todos los roles Vayan farmeando Lo que a ustedes Les hagan falta Tengan en cuenta Que los drops Son aleatorios Mientras más Van subiendo de nivel Van mejorando La probabilidad Pero bueno Necesitamos todo Legendario Necesitamos Tres piezas Mínimos Para poder aplicar El set Así que tengan Esas cosas En cuenta Si tienen una duda Me les da en el comentario Y si no Hasta la próxima Bye bye